... respuesta, hoy exige una respuesta hoy, hoy no pueden venirse y decirle que me van a bajar y me van a quitar hoy, cuando nunca han respetado las negociaciones. Exigí hablar con el secretario de Gobernación, así como exigí hablar con Duque, y esta cacería no es válida. Pero aquí no hay un permiso para... No, 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 lo siento. El permiso se llevó a cabo en la negociación con el secretario de Gobernación y con Jesús Duque, que es el director. Es una plaza... No, no, no. ¿Qué valor les da venir a pedir un permiso cuando no han dado una respuesta? ¿Quién se les dijo? Se le está solicitando el permiso. Bueno, bueno. Con necesidad no me va a retirar. ¿Quieres que a ustedes no me voy a retirar? Aclaro todos los medios de comunicación. No me voy a retirar. Y no me voy a retirar. No vamos a elaborar, pero no me voy a retirar. No me voy a retirar. Correcto. Estamos en lo correcto. Tú lo acabas de comentar. Nos vamos a ir a plantar en frente del palacio con nuestras cosas que se queden ahí. Y no voy a vender. Pero también...